Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estarlo saludando a todos ustedes desde esta transmisión especial que tenemos el día de hoy. Nos venimos a Calzada de los Mártires aquí en Zaguayo, ya es una tradición la que se lleva a cabo desde hace algunos años, donde se está llevando a cabo lo que es la tradicional molienda. Todo esto en honor a San José Sánchez del Río, la cual usted todavía tiene oportunidad de venir a disfrutar con toda su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, a que sean parte de esta tradicional molienda. Ya desde hace algunas horas la gente de esta calle sacó lo que es la comida aquí para poder ofrecer a toda la gente que viene, peregrinos que han venido de diferentes municipios y también a la gente que es de aquí mismo de Zaguayo. Ya saben, Zaguayo con las puertas abiertas para todos ustedes para que vengan y disfruten de lo que es este bonito evento. Una calle principal de aquí de Zaguayo que es de las más importantes de este evento de San José Sánchez del Río, que es la Calzada de los Mártires. El día de hoy me acompaña Juan Carlos, mi compañero Juan Carlos, que vamos a estar haciendo esta transmisión. Juan Carlos, desde temprano se dio la tarea de poder ir a grabar lo que era el recorrido que iban a hacer algunos peregrinos. Juan Carlos, platícanos un poquito de lo que fue la salida en el Panteón Municipal. Sí, mira, me tocó grabar esa parte y recibirlos también. De hecho, estuve caminando por aquí y viendo lo que la gente ya tenía listo, la comida muy rica, por cierto. Y cabe mencionar que tanto a José Sánchez del Río, en realidad se festeja a los mártires cristeros, en donde también murió José Sánchez del Río. Y se hace a todos aquellos seres humanos que estuvieron aquí luchando en esa guerra. Por ahí están caracterizados como... Aquí había muchos árboles de este tipo, Miriam, en donde acostumbraban a colgar a estos cristeros que luchaban por mantener una fe. Y en sí la molienda se hace para recordarlos a todos, incluyendo a José Sánchez del Río, claro. Pero en sí la molienda es para recordarlos a todos, porque aquí murieron muchísimos, a la mayoría. Aquí los colgaron, como se caracterizan algunos árboles, como ya vimos, y también se decapitaron a otros. Entonces, fue una situación terrible en aquel entonces. Y aquí se conmemoran a esas personas que lucharon por esta causa por aquí. Hacen muchos altares, caracterizaciones de lo que pasó, pero en sí el centro es el santo local, que es José Sánchez del Río. Así es, como lo comentaba hace un momento Juan Carlos, esta es una de las calles principales de esta historia, ¿no? Que era donde los cristeros quedaron, como los están caracterizados, colgados en diferentes árboles aquí en esta calle. Y es por eso que se toma la decisión de que al final de cuentas sea la calle principal donde la gente pueda venir y hacer su recorrido, llevarse un taquito, venirse a cenar, y bueno, puede encontrar de todo, Juan Carlos. Vamos a acercarnos con uno de los creadores de lo que es esta tradicional molienda. Sí, vamos a ver ahorita aquí con don Raúl que nos platique un poquito porque es el presidente de esta organización. Vamos a pasarnos por aquí. Con permiso, con permiso. Con permiso. Y acá está don Raúl. No sé, pues Miriam, si quieres preguntarle algo a esta don Raúl. ¿Cómo están? Doctor Raúl, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Qué bueno que vienen. Queremos que nos platique un poquito el por qué se hace este evento, ya hace muchos años, usted es uno de los principales creadores de, pues que toda la gente pueda venir y llevarse un taquito a su casa. Tenemos 18 años el día de hoy, 18 años con esta bonita tradición. Comenzó con la señora doña José al principio de la calle. Ella fue la que empezó todo este ambiente, esta fiesta bonita. Porque se hizo, fue para recordar a los cristeros que colgaban por esta calle. Como ves, están las imágenes de los colgados. Tenemos los nombres de todos ellos. Más adelante se van a poner en el monigote de la calzada. Los nombres de todos ellos. Y para ellos, y Joselito, es esta fiesta. Sobre todo hoy que se celebra el día del cristero. El día de los cristeros. Y es lo que estamos celebrando y festejando, que dieron su vida por Cristo. Don Raúl, ¿qué fe tan grande? En algún momento, nos comenta, son 18 años. Hace 18 años ustedes se imaginaron que el comenzar a crear esta actividad, el que empezaran ustedes a sacar una ollita con comida para las personas. Terminar en lo que es el día de hoy esta molienda y que venga gente de todos lados. Y bueno, ¿qué podemos decirle? Que no le digan las imágenes. Así es. Nunca, nunca imaginamos que fuera a trascender tanto. Y menos pensábamos en esta multitud de gente. Que año con año, cada día se nos junta más, más gente. Vienen de muchas partes de la república, de pueblos y con vecinos, incluso de otros países. Estados Unidos, sobre todo, España. Bueno, ahorita aquí vimos a unos polacos, unos italianos que vinieron a probar jernitos. Y se van bien, bien satisfechos, ¿no? Muy bueno, muy bueno, sí. Que les queda la comida riquísima. Hablando de la comida, ustedes como familias, como calles se organizan, ustedes ponen la comida. ¿Cómo es esta dinámica para que la gente pueda venir? Mira, en el transcurso del año, hacemos, trabajamos. Soy parte del comité de la organización aquí del barrio. Y trabajamos, perdón, haciendo una rifa, pidiendo dinero, pidiendo apoyo, ya sea con especie, con efectivo. Pero tratamos de que se haga la fiesta. Hay mucha gente buena aquí en Saguayo, que todavía son de buen corazón. Nos apoyan con cebolla, y tomate, frijol, carne, y lo demás lo compramos. ¿Qué hacemos con esto? Le damos un poco a cada vecino, pero ese poco se multiplica con ellos. Los familiares, amigos, los que llegan con ellos, llegan con más comida. Si ven, van a ver varios mesas con muchas cazuelas. Anteriormente, aquí hacíamos 45, 50 cazuelas de guisos. Era una chulada. Ahora decidimos por hacer carnitas. Dos casos de carnitas. Desde temprano lo vimos, pasamos y lo vimos que estaba ya. Ya trabajando y una cosa y otra. Pero hoy, hoy, tenemos desde las 6 de la mañana, de pie. Y ayer, nos metimos a las 2 de la mañana. Pero todo esto vale la pena. Ah, claro que sí. Claro que sí. Viendo esta multitud de gente, la participación en la procesión, en la Santa Misa, ves aquello tan bonito, te animo a seguir adelante, a seguir trabajando. Todo esto, les repito, por recordar a los mártires que dieron la vida por Cristo. Y esto, para darle mayor gloria a Dios. Así es. Que es el patrocinador de todo. Así es. Si nos puede hacer el favor de invitar a la gente, y así no vino este año, el próximo, a venir a lo que es la molienda, a que se sume también a ser parte de la gente que apoya, para que se termine consumiendo todo esto. Ah, sí. Mira, ahorita, ¿de qué estamos hablando? De una molienda tipo buffet. Es el buffet más grande del mundo. Y si hay otro en el mundo más grande que este, que me lo digan. Son ocho cuadras, hablando en distancia, que será unos un kilómetro, o un poco más, donde hay comida a los dos lados, de aquel lado del vecino, de este, de el multitud de gente. Hay muchísima comida. Esperamos este año, que vinieran alrededor de unos 20, 25 mil gente. A la molienda. Vengan. Hay comida para todo el mundo. Aparte de este buen buffet, no se cobra. Todo es gratis. Muy limpio. Muy higiénico. Y lo hacemos con ganas, con gusto, de que la gente, lo que coma, se va a ir con un buen sabor de boca, y sin hambre. Así es. Todo recorrido. Eso sí es cierto. Sin hambre. Pues muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias por platicarnos un poquito de lo que es los inicios de esta molienda. Y sobre todo felicidades por ser parte de los iniciadores, por seguir, pues, comentando lo que es esta bonita tradición, porque ya es una tradición, no solo de los aguayenses, ya es una tradición de toda la gente que viene y se empodera el día de hoy aquí en la molienda. Así es. Viene mucha gente de fuera que llegan pidiendo un lugarcito, como en el Tianguis. Dame la chanza. Para poder regalar su comida. Y vienen con sus familias. Aquí enfrente tenemos una familia que no es de este barrio. Vienen de otros a apoyar. Y también están dando comida, como están ellos. Hay muchos más. Gente que viene de Estados Unidos. Que buscan, vamos para allá. Déjenos un buen lugar. Ahora, por primera vez, va a haber un tío musical que lo regaló una persona de buen corazón de Estados Unidos. Dijo, déjenme poner algo diferente. Y esperemos que lo vean, que lo disfruten. Va a ser a las 10 de la noche. Todavía falta. Todavía falta un trato para que se espere. Va a ser aquí. Ah, excelente. Bueno, a la gente que nos está viendo. Seguimos que todavía se puede venir. Que se vengan. Todavía hay. Apenas vamos iniciando. Mira, de los dos casos, eran como 300 kilos de carne. Apenas van un caso, falta otro. Así que se vengan a comer, porque eso no se puede quedar. No, todavía hay. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos. Ahorita. Vamos a ver con el recorrido. Les aparto. Sí. Gracias. Muy bueno. Dale, nos vamos. Y bueno, pues vamos a seguirle en este recorrido. Ay, perdón. Con este mundo de gente, Juan Carlos, que bueno, pues como les decía hace un momento, las imágenes hablan por sí solas. Sí. La cantidad de personas que vienen que año con año son más. Cada vez vemos más y más que se siguen sumando a la casa. Está moliendo y que lo bonito de esto es que todo es en familia, Juan Carlos, todas las familias las podemos ver y que desde pequeñitos les vamos inculcando esto a los niños. Y fíjate una cosa, miren, pues es lo que a mí me llama la atención. Estas personas que injustamente fueron sacrificadas, murieron de una manera terrible, injusta, sin un juicio, no fue mano de alguna manera a través de esto. Se les agradece esa lucha porque la lucha en sí era, bueno, nosotros eran católicos, queríamos visa, entonces lo desnogó y se luchó por eso y se murió por eso. O sea, fue una causa así, como fuera de lo común. Yo no sé si en otros países se ha presentado algo así, pero bueno, esa fue la razón en sí y no fue mano. Aquí cada año el día del cristero, como dice, yo no sabía que es el día de hoy, se les festeja a todos y claro, José Lito es el centro de todo esto. Sí, sí, así es. Qué bueno, buen dato que nos acaban de dar el día de hoy pues aquí en Zaguayo festejándose el día del cristero y es por eso que se hace el día de hoy la molienda aquí en la calzada de los mártires. Los mártires pues son todos aquellos cristeros que murieron en la lucha por defender su religión, por defender su palabra y bueno, pues qué mejor ejemplo podemos ver que en nuestro santo Zaguayense que al final de cuentas eso fue pues lo que lo catapultó ¿no? Para poder tener ahí va Rafael, Rafael, es Rafael, compañero de nosotros, máster, que con nombre de yo cierro el changarro y me voy a la molienda, qué padre, muchos Zaguayenses ya lo hacen, se vienen para acá y lo más padre que gente de otros lugares es bienvenida, vienen, ahí va Chabela y sí, muchos amigos, mucha gente y claro, por los dos años que no hubo, ahorita se ve que se desbordó esto porque dijeron buenos dos años, sin nada y ahora con todo y vemos que pasan las horas y simplemente ya casi no se puede caminar por aquí. Son muchas calles, vemos que los árboles que todavía se conservan porque antes aquí había unos árboles enormes, muchos, muchos y era donde se colgaron a las personas, ahí se ve un árbol, ahí se ve los muñecos que caracterizan esas personas que murieron en ese momento y la gente que hijo le está llegando más y más y esto va a superar las expectativas que tenían me imagino yo. Sí, fíjate que el último año nos tocó pues también estar haciendo esta transmisión y venían muchísimos camiones de diferentes municipios, obviamente peregrinos que venían a hacer la, la, el recorrido que iniciaba desde el patrón, desde el panteón, perdón, culminaba acá en lo que es la final, el final de esta calle con la misa que ya se llevó a cabo hace unos momentos Juan Carlos, pero el día de hoy bueno, le puedo asimilar a la cantidad de gente. Bien, bien, ¿cómo está maestro? Aquí también, mire, ¿qué dice maestro? Vemos aquí a toda la gente, maestros, licenciados, aquí se da cita toda la gente y esto es increíble porque mira, simplemente, simplemente, llega más gente, maestro, un saludo, ahí está, sale el profe, vale, bueno, vamos a ver, agradecer aquí a la compañera que va por acá, a ver, acá está mi mamá, ay, 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 mire, ¿cómo ves esto? ya, simple y sencillamente, nunca ve nadie más por aquí. la gente que nos está siguiendo ahorita en nuestra transmisión, pues, si está un poquito complicado, caminaré el recorrido, pues, ya vieron, está a paso lento y, bueno, pues, mira, como lo comentabas, en todo lo que es la calle principal aquí de la calzada de los mártires, pues, vemos a la representación de los cristeros por medio de estas imágenes en los diferentes árboles que al final de cuentas esto era lo que sucedía hace muchísimos años Juan Carlos con los cristeros, esto fue lo que sucedió y, bueno, solamente revivir un poco de la historia y para que la gente que viene de otros lugares, pues, también viva un poquito lo que se vivió, ¿no? y que sepan de qué se trata esta bonita tradición, esta bonita fiesta que terminó, bueno, con la santidad de nuestro santo es aguayense. Así es, es el centro porque, bueno, el puente ya logró ese nivel, por decirlo así, pero, bueno, aquí vemos otra caracterización de alguien con unas cabezas, de seguro debe haber alguna historia, ya después vamos a averiguar quién es, ahí tiene las cabezas de sus hermanos, como te decíamos, parte de la historia, una historia muy triste, muy terrible, pero aquí a estas personas como ya escuchamos, don Raúl va a buscar tener los nombres de cada uno de ellos porque se tienen, qué interesante, que se tengan los nombres de todos los que fueron asesinados aquí, de esa forma, o fusilados, pero principalmente colgados porque había aquí unos árboles enormes, ya no existe la mayoría, pero bueno, así fue, y se les hace, es como una especie de hacerles justicia, de decir, bueno, no murieron en vano, y de eso se trata. Y bueno, pues hacerles la invitación, ustedes que están ahí en casa, vénganse todavía, apenas va iniciando lo que es esta molienda, la gente apenas va llegando, va terminando de cerrar sus negocios, de terminar el trabajo del día, y bueno, pues para culminarlo, ¿no?, con una rica cena de todo lo que está ofreciendo la gente aquí en Zaguayo y que como lo comentó don Raúl hace un momento, completamente gratis, nada de venta, y puede, ustedes coger del buffet que se les está ofreciendo el día de hoy, por todos lados, desde qué tomar, qué comer, el postre, todo, todo, completamente todo, lo podemos encontrar aquí, se les regala completamente todo, entonces, bueno, pues un momento agradable para también conocer un poquito de la historia de nuestro Santos Aguayense, y recordarles que el día de hoy, pues ya nos mencionaron, es el día de los cristeros, el día de los cristeros, y también, algo interesante, es que si tú quieres hacer tus propias tortillas, te dejan, o sea, tú te puedes acercar, ayudarles, tanto a servir, como a preparar, bueno, ahí va Marisol, ven, qué pozole lleva Marisol, qué bárbara Marisol, mira, qué rico, ven, hay de todo, hay de todo, y a la amiga Marisol, pero bueno, seguimos avanzando por aquí, mira, qué padre, qué bonito, sí, puede ser parte de lo que es esta tradición, se sigue, pues si no, no pudiste tú, como quien dice, venir a aportar con algo, pues también puedes aportar ayudando, ¿no?, y colaborando, el poder ayudar a la gente que está aquí en, en sus puestos, afuera de sus casas, por la cuestión de que están ofreciendo sus alimentos, no porque se esté vendiendo algo, entonces, donde tú quieras hacer fila, o donde tú digas, aquí no veo gente, aquí me quiero parar, ahí te acercas, y no se te va a negar un taquito, y ahí están las tortillas, ahí, haciendo tortillas, comida de toda, de todo un poco, por todos lados, tamales, tacos, enchiladas, pozole, birria, carnitas, quesadillas, frijoles, de un montón de, vi yo, chicharrones, de salsa verde, de salsa roja, en fin, es un montón de comida, no, yo creo que, ni, no sabría decirte toda la comida que podamos encontrar aquí, porque, es infinidad de cosas que hay, algunos creo que ya, llevan poquito, abajo sus casuelitas, es que bueno, que se acabe todo, es impresionante, de verdad, Juan Carlos, al final, hacer un recorrido, yo creo que, a las once de la noche, te darías cuenta, de que todo se termina, todo se termina, y, todos alcanza, todos alcanza, algo, algo, los toca, no se van sin comer, como dice don Raúl, así es, bien, pues esta pequeña transmisión, miren si quieres, cerramos aquí, esto no tiene fin, se ve allá a lo lejos, vamos más adelante, para, para concluir esta pequeña transmisión, y, seguirlos invitando, todavía está llegando mucha gente, aquí se resbalan, vamos a pedirle, ok, miren adelante, y bueno, pues este, fue un pequeño recorrido, de lo que es la calzada, de los mártires, recordarles, que el día de hoy, se está celebrando, lo que es, el día, de los cristeros, aquí en Zaguayo, Michoacán, y la invitación, está abierta a todos ustedes, a que se vengan a disfrutar, de esta molienda, para que ustedes también, bueno, pues con su familia, con sus amigos, con quienes ustedes gusten, pues hagan este recorrido, sepan un poquito, de la tradición, de nuestros santos aguayenses, San José Sánchez del Río, y bueno, también el conocer un poquito, de la historia, de los cristeros, el por qué se hace esto, bueno, ya nos platicaron un poquito, los inicios, de esta molienda, así que, muchas gracias, por estar siempre al pendiente, de nuestras transmisiones, la invitación, está abierta, para todos ustedes, vénganse, es muy temprano, apenas va iniciando, lo que es este recorrido, para que ustedes también disfruten, de esta rica comida, que se está ofreciendo, completamente gratis, el día de hoy, para toda la gente, no solamente los aguayenses, toda la gente en general, que se quiera venir a disfrutar, del día de hoy, de esta rica comida, están las puertas abiertas, aquí en Saguayo, para ustedes.